Algo histórico logró Águilas Doradas este año en el fútbol profesional y es su primera clasificación a la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del continente a nivel clubes, luego de su victoria 1-0 en Ibagué ante Tolima. Hoy se hicieron los detalles pequeños, se luchó, se peleó, pero no dimos, como dicen ustedes aquí en Colombia, papaya para que se nos haga un penalti o algo y pudimos sostener el juego hasta el final, pero hoy tenemos nuestra primera clasificación a Copa Libertadores y así se juega la Copa Libertadores como se jugó hoy. Entonces yo agradecerle a nuestros jugadores, agradecerle a la institución, agradecerle a los dirigentes, es un equipo que muestra una flexibilidad táctica, capaz de jugar con 4, con 3, con 5, variar los sistemas, ir por dentro, ir por fuera. El equipo del Oriente, como son conocidos, han jugado los últimos años de local en el Estadio de Río Negro y en este 2023 obtuvieron los puntos suficientes en la tabla de la reclasificación, que le dan el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024. Contento porque se ganó ante un muy buen rival que juega muy bien, por momentos nos sometió, pero supimos manejarlo y supimos controlarlo, el profe nos decía que lleváramos hasta el límite, que siempre mantuviéramos el cero, que en cualquier momento iba a llegar el gol y así fue como él nos dijo. El gol llegó el momento, lo que indicaba, ya cuando se estaba acabando el partido y el equipo, gracias a Dios, consiguió los tres puntos. Dios nos premió con la Libertadores, creo que estamos ganando el año, como se dice, y ya el resto, la verdad, que decía Dios, pero ya el equipo consiguió un objetivo también, que era ir a la Libertadores, así que nada, el resto no me preocupa. Además, las noticias positivas no paran ahí, ya que Águilas Dorada se convirtió en el campeón de la Supercopa Juvenil al derrotar en la final a Cortuluá, y así puede representar a Colombia en la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año.